Nacional. No se especificó a qué se referían claramente. Pues hoy martes, desde la Casa Nacional, la fracción de Manuel Fernández estaría estableciendo su posición en torno a lo que pasará en lo adelante en el partido de la liberación dominicana PLD. Ya vamos a dar inicio a lo que es la rueda de prensa del Comité Político del PLD. Gracias. Merán. Están haciendo su entrada otros dirigentes del PLD. El bancada del ex presidente Leónel Fernández. También está Bauta Rojas entre los altos dirigentes. Franklin Almeida, entre otros que ya llegan en comisión para ofrecer los detalles a los medios de comunicación. Se han colocado ya para... Nosotros seguimos acá llevando las principales informaciones de todo lo que puede acontecer en el marco, repito, de esta rueda de prensa de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente del bloque de Leónel Fernández. Gracias. 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 Nada de cara a Ferjillo, que suelten la cara a los compañeros niños. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El compañero Radamés Jiménez, director de la campaña del presidente Leónel Fernández. Están presentes también miembros del comité político Bauta Rojas Gómez, el compañero Franklin Almeida Ranciel, Abel Martínez y demás compañeros que están aquí en la mesa. El procedimiento que vamos a utilizar el compañero Radamés Jiménez va a leer el documento ya nos hemos puesto de acuerdo con los periodistas que están en esta cobertura. Ellos han escogido, ellos, tres que van a hacer preguntas. Permitimos las tres preguntas, los periodistas se pusieron de acuerdo, me pasaron los nombres y esa respuesta la van a tener de parte del ex vicepresidente de la República, doctor Rafael Ayurdez. Dicho eso, dejamos a que el compañero doctor Radamés Jiménez lea el documento y después pasamos a las tres preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes compañeros miembros del comité político, compañeros miembros del comité central, compañeros legisladores, compañeros todos y amigos de la prensa. En el día de ayer, un grupo de compañeros de la acta dirección política de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por nuestro secretario general, compañero Reynaldo Pared Pérez, hizo un pronunciamiento público en el que manifiesta su preocupación por los niveles de conflictividad que se expresan dentro de nuestra organización, así como su interés de preservar la unidad de la familia peledeísta. Compartimos esos criterios emitidos por nuestros compañeros de la más alta dirección. Sin embargo, discrepamos de la idea de que los compañeros que apoyamos al presidente del partido y ex presidente de la República, doctor Leonel Fernández, mantenemos una actitud de beligerancia y desafío al plantear nuestra oposición a una segunda reforma constitucional consecutiva, con el único propósito de hacer posible un tercer periodo presidencial continuo. Los compañeros participantes en la rueda de prensa sostuvieron que el compañero Leonel Fernández y quienes formamos parte de su estructura de apoyo no respetamos las decisiones tomadas por todos los organismos del partido, desconociendo así, según ellos, el principio de centralismo democrático según el cual la minoría se subordina a lo que decida la mayoría. Nos preguntamos, ¿a cuáles decisiones específicas se refieren los compañeros encabezados por nuestro secretario general? ¿Ha habido alguna decisión del alto organismo del partido para que haya un apoyo a la reforma constitucional? Sobre ese particular, la única decisión tomada por los altos organismos del partido fue el pacto de 15 puntos, suscrito por todos los miembros del Comité Político y ratificado por el Comité Central y la Asamblea Nacional de Delegados en el año 2020. Todo esto confiere a esa decisión a rango orgánico y estatutario dentro de nuestro partido, lo que significa que para poderlo modificar se requeriría la convocatoria de un Congreso Nacional de nuestra organización política. Más aún, esa decisión fue homologada mediante sentencia 01815 de fecha 18 de septiembre del año 2015 por el Tribunal Superior Electoral y adquirió la realidad de cosas irrevocablemente juzgadas. Por otra parte, como consecuencia del acuerdo arriba referido, se produjo una reforma constitucional constitucional en el año 2015, cuyo artículo 124 reza así, el Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente o la Presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo, el Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República. En adición a esa norma de nuestra Carta Magna, se le añadió el vigésimo transitorio que dice así, en el caso de que el Presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo, en el periodo constitucional 2016. 2020 no podrá presentarse para el siguiente periodo, ni a ningún otro periodo, ni a la Vicepresidencia de la República. Contrario a la idea de una nueva reforma constitucional para permitir un tercer periodo consecutivo, lo que el Ordinal Segundo del Pacto Orgánico y Estatutario suscrito en el año 2015, es que el quien se plantea es lo contrario. Dicho ordinal, precisa lo siguiente. Se acuerda respaldar e iniciar oportunamente, a través de la representación legislativa de nuestro partido, una modificación de los artículos 270, 271 y 272 de la Constitución de la República, a los fines de fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos para una reforma de la misma a futuro. En esa disposición, es esa la disposición que debe cumplirse en el Partido de la Liberación Dominicana. La que estamos defendiendo los compañeros que hacemos causa común con el Presidente del Partido, el doctor Leónel Fernández. Y a la cual, para ser enteramente respetuosos de nuestra institucionalidad, esperamos que se sumen también los demás miembros del Comité Político. En un sistema democrático, se requiere que para darse o modificar la Constitución, se ponga el álbum, la participación y la construcción de consenso de todos los sectores y expresiones políticas de la sociedad, que es lo que le confiere el carácter de la efectividad. Eso fue exactamente lo que se hizo en la Reforma Constitucional del año 2010. Por lo cual, esa reforma significó un pacto representativo de la voluntad del pueblo dominicano, diferente al caso de lo que se quiere o se pretende realizar en la actualidad. En ese sentido, en las actuales circunstancias, resulta improcedente imponer una reforma constitucional cuando el 70% de la población dominicana, es decir, que de cada 10 dominicanos, 7 han manifestado de manera consistente en los últimos dos años su oposición a la misma. También, cuenta con el firme rechazo de los distintos sectores de la sociedad civil, las iglesias y la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. De modo que no hay una forma legal de obtener las dos terceras partes requeridas en la Asamblea Nacional Revisora para la realización de dicha reforma. Reiteramos nuestra firme voluntad de seguir acompañando al pueblo dominicano en la defensa de la Constitución y la democracia. De manera pacífica y legal, en defensa de la Constitución, todo en contra de la Constitución, nada. Muchas gracias. 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 la Junta Central Electoral tiene sus claves, tiene una ley, tiene un reglamento y dice que el calendario de actividades de la Junta Central Electoral tiene el 2 de junio de representar los listados de los precandidatos a participar en las primarias. La pregunta es, ¿cuándo se inscribirá el doctor Don Hernández para participar en las primarias? Bien. La Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana ha relamentado esos plazos. Y en el caso de los candidatos a la Presidencia de la República, que son preseleccionados por el Comité Central, fijó la primera semana de agosto. De manera que primero, ahora en la última semana, se han inscrito los candidatos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, pero la propia Comisión Nacional Electoral ha fijado para la primera semana de agosto. Es el plazo. Gracias, doctor. Juan Francisco Herrera, de MNN. La pregunta va, vicepresidente, ex vicepresidente y Víctor Junca, con el cómicus que algunos legisladores, seguidores del presidente Darío Medina, han enviado como una advertencia al presidente del partido de Don Hernández que podría haber sanciones. Por un lado, eso, si eso es posible, y otra, ahí mismo, en que sería el Senado, donde se podría entrar posiblemente introduciendo la reforma constitucional. Bien, con respecto a sanciones internas, los estatutos del partido son muy claros. Y además, la propia ley de partidos políticos y agrupaciones políticas, los señales. Cualquier sanción disciplinaria que adopte el partido, primero tiene que haber un organismo disciplinario, una comisión disciplinaria que estudia el expediente. Tiene que haber también, de manera que el comité político, si es lo que pregunta el comité político, no tiene la discusión y la facultad para impulsar a ningún miembro de partidos. Tiene que haber un juicio. A si se va a someter o no la reforma, no nos puede responder a nosotros, responder a esa pregunta. Tendría que responderla a aquellos que tienen ese interés, pero nosotros, el interés nuestro precisamente es que se recuperen la constitución. ¡Aplausos! 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 Debemos responder a nosotros, en este término, nosotros estamos abogando por la unidad política que debe imponerse la sensatez y la prudencia. Y la sensatez y la prudencia pasa por el respeto a la constitución y al documento de Cristo. ¡Aplausos! 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 Y entonces le solicitamos a todos ustedes, compañeros. Las declaraciones de Rafael Albuquerque y varios dirigentes del PLD en torno a la situación interna que atraviesa el Partido de la Liberación Dominicana, en el marco de las... aseguran los altos dirigentes del PLD que ellos abogan por la unidad de esta organización política, política, pero abogan por que se respete la constitución de la República Dominicana, contrario a las pretensiones del Bloque de Argentina, que abogan por una reforma constitucional para abrir paso a una reelección. Con estas declaraciones, sencillamente se intensifica la lucha interna del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Al ser cuestionado al Albuquerque, sobre una posible división interna, manifestó que eso le correspondía al otro bloque que no ha cumplido con lo establecido en el Pacto de los 15 puntos en el año 2015. Desde la Casa Nacional del PLD continuamos nosotros llevando todas las incidencias ante esta situación. El documento que fue leído por los miembros del PLD del Bloque de León Luis Fernández asegura que en la rueda de prensa de ayer no se estableció claramente los parámetros y lineamientos a seguir en el Partido de la Liberación Dominicana. Aseguran ellos, y así reza tesualmente lo escrito hoy, dice, compartimos los criterios emitidos por nuestros compañeros de la más alta dirección. Sin embargo, discrepamos de la idea de que los compañeros que apoyamos al presidente del partido y ex presidente de la República, doctor Leónel Fernández, mantenemos una actitud de beligerancia y desafío al plantear nuestra oposición a una segunda reforma constitucional consecutiva con el único propósito de hacer posible un tercer período presidencial continuo. Parte de lo establecido en respuesta a las declaraciones de ayer de algunos miembros del comité político del PLD en un documento leído ayer por el secretario general Reinaldo Pared Pérez. Esto es respuesta, repito, a lo establecido ayer en el marco de las declaraciones de la rueda de prensa del comité político del PLD. Esta es la situación que se vive desde la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, donde acaba de finalizar la rueda de prensa con los medios, diversos medios de comunicación. Hay un punto claro también que hay que resaltar en el marco de esta declaración pública y es donde ellos hacen referencia al artículo 124, donde establece que el Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente o la Presidenta de la República, quien está elegida cada cuatro años por acto directo. El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República. Eso también lo establece en el documento entregado a los medios de comunicación los seguidores de Leónel Fernández. Abogan también, repetía el principio de esta intervención, dice que contrario a la idea de una nueva reforma constitucional para permitir un tercer período consecutivo, lo que el Ordinal Segundo del Pacto Orgánico Estatutario, suscrito en el año 2015, plantea que es lo contrario. Dicho Ordinal precisa lo siguiente y reza así. Se acuerda respaldar e iniciar oportunamente, a través de la representación legislativa de nuestro partido, una modificación de los artículos 270, 271 y 272 de la Constitución de la República a los fines de fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos para la reforma de la misma a futuro. Eso es parte de lo que establece el documento entregado a los medios de comunicación por altos dirigentes, seguidores de Leónel Fernández. Finalizaron diciendo que reiteran la posición firme y la voluntad de seguir acompañando al pueblo dominicano en la defensa de la Constitución y la democracia de manera pacífica ilegal en defensa de la Constitución, todo en contra de la Constitución, nada. Fueron las últimas palabras de los dirigentes del bloque de Leónel Fernández este martes en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a intentar nosotros conversar. Vamos nosotros a intentar cuestionar al ex procurador de la República. ¿Se intensifica con esto la lucha en el PLD? ¿Se intensifica? ¿Se intensifica la lucha en el PLD con esas declaraciones? Profesor, profe, bien. Con usted siempre. Para adelante. Es que es difícil. Pero bien. ¿Ven? 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 Imposible alguna reacción. Ellos aseguran que han hablado ya en, en la carta que han entregado los medios de comunicación. ¿Ven? No, el profesor no va para adentro. Repito, para los que han sintonizado ahora la rueda de prensa de la Casa Nacional del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Al fondo pueden ustedes visualizar la gran cantidad de dirigentes que se han concentrado en apoyo al expresidente Leónel Fernández este martes desde la Casa Nacional. A su salida los dirigentes no ofrecieron más detalles y contestaron las preguntas fuera de la rueda de prensa a los medios de comunicación. A ustedes agradecer la sintonía, agradecer esta cobertura total de Telenor desde la Casa Nacional del PLD, desde tempranas horas desde el Congreso Nacional de la República, donde la mañana de este martes también se escenificaron diversas manifestaciones, como es el caso del dirigente del PLD, Johnny Ventura, y un incidente ocurrido al mediodía con algunos agentes policiales que se negaban a que este y una comisión de artistas plásticos penetraran donde se estaba firmando el libro en contra de la reforma constitucional para pintar un mural. Agradecemos la sintonía a través de Telenor, Canal 10 y todas sus frecuencias, y a través de nuestra página digital, telenor.com. Mientras tanto, regreso con ustedes a los estudios más tarde con más informaciones en NTN. Agradecemos la sintonía a los estudios más tarde con más informaciones en NTN.